Las comunidades en resistencia pacífica de San Pedro, Ayampuc y San José del Golfo manifestaron que no se verán divididos, sino ante el tipo de maniobras que han utilizado para confrontarlos entre vecinos que viven desde hace un año, asegurarán que no darán marcha atrás y no aceptarán ningún proyecto minero. La posición siempre va a ser, no queremos empresas mineras en nuestro territorio. A pesar de las provocaciones e insultos, no hay nada que les impide el derecho a la resistencia pacífica, que permanece desde el 2011, que dio inicio por el proyecto minero El Tambor. He sufrido un atentado que hasta el momento no ha habido ningún esclarecimiento. Entonces creo que el mensaje está claro, somos gente pacífica en resistencia, que nos oponemos totalmente a los proyectos mineros. El conflicto social que estas empresas están trayendo a nuestras comunidades es grande. Se oponen a la explotación, aseguran que no permitirán que en las comunidades de San Pedro, Ayampuc y San José del Golfo acabe en un conflicto social, por lo que le piden al Estado que respete esta decisión. Que respete los derechos de las comunidades, que respete la resistencia del pueblo y que no le ponga asunto a los comunicados que saca la empresa que dice que somos 75 o si mucho 100 pelones y que ellos son 1.500. O sea, eso es totalmente falso. Piden también que no descalifique la consulta, cuando la respuesta de la gente es de rechazo, ya que el 90% se opone. Los vecinos han documentado estas imágenes desde marzo del año pasado, expresando que las agresiones se intensificaron el 21 y 22 de este mes. La empresa minera corre el riesgo de que la licencia quede cancelada, ya que ha pasado un año sin que se inicie la explotación, por lo que según la ley, esta debe quedar cancelada. El plazo se venció el 24 de noviembre. Por una Guatemala en paz, Suseli Contreras y Rafael Ovalle.